Pues, como casi adelanta don Roberto Centeno, don Roberto Centeno, ¿cuáles han sido las diez centrales térmicas que el Talibán Sánchez y sus compinches han eliminado? Y cuéntenos también el problema que va a haber de la energía este octubre, que vamos a tener problemas, según expertos, tanto con cortes de luz y sobre todo suministro de gas. Bueno, vamos a ver, esto viene de lejos, no solamente ha sido esto, y ahora le preguntaré a mi querido Fernando, aprovechando que está ahí, cuál sería la calificación jurídica de esto, porque esto es un comportamiento absolutamente criminal, que sería de cárcel, en mi opinión, en cualquier país desarrollado. Miren ustedes, el Partido Socialista Obrero Español, en el año 85, cerró cuatro centrales nucleares gigantes, que estaban terminadas prácticamente, y que ahora mismo producirían, como funcionan 8.000 horas, las nucleares funcionan 8.000 horas año, producirían 32.000 millones de megavatios hora. Es decir, supondrían un ahorro a 25, perdón, a 25 euros por megavatio hora. Supondrían un ahorro, por tanto, de 6.000 millones de euros. Pero es que el año pasado, esta banda, esta banda de miserables socialcomunistas, estos talibanes del marxismo-ecologismo, no solo cerraron, como se han cerrado en otros países europeos, no solo se cerraron las centrales de carbón, es que las dinamitaron, las volaron. Volaron Compostilla, volaron Puerto Llano, volaron El Bierzo, todas las centrales térmicas que construyó Franco. Verdaderamente, esto es un acto criminal. Y yo le pediría luego a mi amigo Fernando que dijera qué es lo que le ocurriría a un gobierno que hubiera hecho esto. Porque ahora fíjense lo que va a ocurrir. Se han cerrado las centrales de carbón en bastantes países, no en todos. Por ejemplo, en Polonia no se han cerrado y tienen electricidad a mitad de precio que en España. Pero, por ejemplo, sí se han cerrado en Alemania. Alemania tiene mucho carbón y las ha cerrado. ¿Por qué? Porque estaba a punto de llegar el Nord Stream 2, que es un gasoducto gigante que conecta Siberia a través del mar Báltico con las cercanías de la ciudad alemana de Líbeck. Va desde San Petersburgo a Líbeck. No exactamente, pero bueno, en un pueblo al lado de cada uno de los lados. Y ha ocurrido que la demanda de gas ha subido muchísimo en todo el mundo y el Nord Stream 2 no estará funcionando probablemente este invierno. Debido a el boicot que le han hecho el gobierno norteamericano, que ha prohibido a las empresas norteamericanas ayudar a construir este gasoducto y todo el desarrollo de los campos de Siberia que tenían que alimentarlo. Bien, entonces, ¿qué van a hacer los alemanes? Los alemanes, las centrales térmicas, las centrales de carbón, cogieron y las dejaron cerradas en stand-by. ¿Qué significa en stand-by? Que están preparadas para empezar a funcionar en el plazo de 10 días. Por lo tanto, Alemania, que tendría este invierno un problema de suministro de electricidad y de suministro de gas gravísimo, va a poner en marcha, ya están preparando, bueno, se están esperando que terminen las elecciones, que son la semana que viene, pero van a poner en marcha las centrales de carbón y, por lo tanto, van a solucionar el problema con toda facilidad. Porque, entonces, dejarían de enviar gas a las centrales de ciclo combinado y este gas podría abastecer a los hogares y a las industrias alemanas sin ningún problema. ¿Qué le pasa a España? Bueno, lo que pasa a España es que estos canallas, porque es que no hay palabras en el vocabulario, han volado, han dinamitado, que no lo ha hecho nadie, es que ni los talibanes, porque, bueno, lo que hicieron los talibanes fue una cosa ridícula en comparación con lo que ha hecho Sánchez con las centrales térmicas españolas. Entonces, ¿qué pasa? En España, los almacenamientos de gas estratégicos están vacíos. Hay un problema del suministro de gas tremendo, porque el primero de noviembre, el gasoducto Medgas, que conecta Argelia con España a través de Marruecos, algo a lo que mi antiguo jefe, Rafael del Pino, el mejor empresario de todo el siglo XX, se opuso cuando era presidente de Nagas, nos van a cortar el suministro por el Medgas. ¿De dónde coño vamos a sacar el gas si cortan el suministro, el gasoducto de Medgas? De ninguna parte. Bueno, te diré, es verdaderamente lo que ha hecho este tío, pero ¿a quién se le ocurre dinamitar centrales? Pero es que eso no se ha visto en ninguna parte, en ningún sitio del mundo. Esto es, bueno, yo no lo sé, pero ahora nos lo aclarará Fernando. Esto yo creo que no es que se haya jugado de guardia, es que esto es de cadena perpetua en cualquier otro país. Y nada más una anécdota para que vayan tomando nota. Quiero decirles que muchos ingenieros, la gente que está muy al tanto en las empresas eléctricas y en las empresas gasistas españolas, ¿saben ustedes lo que están haciendo cara al invierno? Están comprando estufas de gas butano y camping gas para poder cocinar, por si acaso, porque lo probable es que nos quedemos sin gas y sin electricidad, es decir, con cortes intermitentes de gas y de electricidad. Y a ver qué hace el pueblo español, que después de tener la electricidad más cara de Europa, está en su casa y todavía no ha ido a manifestarse a Moncloa y a acercar a Moncloa. A ver qué hace cuando se quede sin gas y cuando se quede sin electricidad. Eso es lo que va a pasar. Y nada más también decirles una cosa, hablan del CO2. ¿Sabe usted cuánto dinero gana el Ministerio de Hacienda con el CO2? Porque el CO2, los derechos de contaminación, señoras y señores, los vende el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España. 3.000 millones de euros salen por estos derechos. En total, del recibo de la luz, 13.000 millones de euros se los lleva Hacienda.